Ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó claro, como analizábamos aquí días pasados, ayer mismo analizábamos este tema, que en política no hay casualidades, no hay espacios vacíos, siempre están llenos y que las declaraciones pues pueden parecer a veces circunstanciales, pueden parecer a veces, sobre todo las que hacen actores de importancia pública, de trascendencia pública, pues que coinciden con algunos eventos. Bueno, hay quienes tienen esa lectura, hay quienes sabemos y pensamos y creemos, estamos convencidos de que no hay casualidades y que todo tiene un objetivo o que hay intereses siempre y otras cosas que hay detrás de lo que normalmente se alcanza a ver. Bueno, todo esto lo comento porque ayer, fíjense, participa en el marco del 67 aniversario de la obtención del derecho al voto femenino, en un evento que fue virtual, por supuesto, como están siendo ahora todos los eventos públicos, fue aquí en el Museo de la Mujer, en la Ciudad de México. Y participó, una de las participantes fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo que dijo ayer Olga Sánchez Cordero es para leerlo entre líneas y dejarlo ahí también, pues este, en la colección de declaraciones que ha hecho esta funcionaria de alto nivel y las implicaciones que tiene, porque además no es la primera vez que se refiere a este asunto. Dice ayer la secretaria Olga Sánchez Cordero que a veces sus opiniones dentro de las reuniones del Gabinete de Seguridad no son tomadas en cuenta a pesar de tener la razón. Olga Sánchez Cordero confesó ayer que no le ha sido nada fácil desempeñarse al frente de la Secretaría de Gobernación ante esta situación y ante este clima misógino. Dijo, voy a retomar palabras textuales de la Secretaría de Gobernación, había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad, exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante. Vamos viendo con detalle lo que quiere decir y lo que dijo Olga Sánchez Cordero y le explico por qué. Quienes participan en la reunión de Gabinete de Seguridad, entre otras, porque a veces son reuniones muy amplias, lo encabeza siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero están el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el hasta el día de hoy secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, Audomaro Martínez, un exmilitar, un militar en retiro muy cercano al presidente López Obrador, quien es director del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. Todos, todos, como dice la secretaria de Gobernación, hombres. No es la primera vez que Olga Sánchez Cordero habla en este tema. El pasado mes de julio, cuestionada en una conferencia de prensa mañanera sobre el incremento de la violencia en contra de las mujeres en México, la secretaria de Gobernación aceptó, confirmó, que en México las mujeres viven en un sistema violento, patriarcal y machista. Una cosa es decir que México lo vive y otra cosa es confirmar que al interior del Gabinete de Gobierno, al Gabinete de Seguridad, prevalece este ambiente, uno de machismo y de misoginia. Vaya declaración. Vaya declaración.